Si en este último examen no ingresaste a la UNT, no te preocupes. Inscríbete en el Cepum. Cepum te ofrece el 40% de vacantes con ingreso directo. Inscripciones desde el 3 de octubre a través de www.cepum.edu.pe Si estás en quinto de secundaria, también podrás inscribirte. Inicio de ciclo 21 de noviembre.